El Centro Internacional de Congreso registra un avance de un 90% y deberá concluirse a finales de marzo para la inauguración. Se espera la llegada del presidente Enrique Peña Nieto, informó Erick Rubio Bartel, jefe de asesores del Gobierno del Estado. La reunión 123 semanal que hemos tenido, toda una coordinación que ha funcionado muy bien, estamos en la 123, más de dos años de reuniones semanales los martes, lo cual ha permitido ahí resolver toda la problemática que se va dando semana a semana en la construcción, tomar las decisiones y ser todos copartícipes de las mejores decisiones y de las necesarias. Indicó que este centro deberá iniciar operaciones en abril y ya se tienen agendados algunos eventos, además de que podría ser sede del tercer debate presidencial. Ya hay demanda, no solo ya se está creando la demanda de convenciones, sino se está creando la demanda, ahora sí que la oferta hotelera, que esa sí ya está en construcción, pensando en que cuando vengan las convenciones, pues lo primero que tienen que hacer es ya tener hoteles y eso en el aspecto inversión inmobiliaria hotelera, ya estando resultados del centro de convenciones. El funcionario estatal dijo que se creara un fideicomiso entre gobierno e iniciativa privada con la finalidad de impulsar y promover este recinto. Que haga del centro de convenciones un ente de operación eficiente, esa es la idea, eficiente, que funcione bien y que pueda dar el mejor servicio. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.